Orgulloso de su cuerpo, sin quitarse el rosario, el gorrito y hasta dejándose el calzoncillo, Julio César Chávez Jr. pesa en la báscula 75.97 kilogramos. Eso es, media libra debajo de lo pactado y por eso presume con este cheque cancelado que no pagará ninguna multa. Porque son 250 mil dólares que me requieren cobrar, como que pensaban que no iba a dar el peso, estaban muy seguros y quisieron chingarme con mis hijos en Culiacán y no pudieron, entonces por eso subimos con el cheque. Pero Brian Vera, sin cheques y sin miedo a nada, marca exactamente el mismo peso. Y aprovechamos para que nuestro amigo Juan Pérez de la promotora Top Rank nos muestre los guantes con los que va a pelear Julio César Chávez Jr. 10 onzas, es pelea de campeonato del mundo. La pelea pasada fueron 10 rounds, esta vez son 12, ¿vienes preparado para esos 12? Es lo mismo, 10 y 12 rounds, estamos listos, vamos a ver si él está listo. Porque un campeón nunca tira la toalla, Tecate patrocinador oficial evita el exceso. Desde San Antonio, Texas, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. Desde San Antonio, Texas, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.